Comienza un partido más, Manceros en el marcador, score, y los juegos creo que ya van 5-0, Lupe y Rafa para Vicente. Repito, tiene mucha condición Vicente, tiene buen golpe, pero está difícil porque son dos buenos jugadores, Lupe y Rafa. 1-0 score de este, al parecer, último partido del día de hoy, penúltimo de la vida, dijera el buen Chano. Ya, ya estaba muy difícil. ¡Sí llega! No, porque tenga bigote, crees que no va a llegar. Échala, 2-0. No olviden que Lupe es apodado también el colmillo blanco. Tómala. Hijo de toda la reverga. Llegó. Sí, parecía que no llegaba, güey. 1-2 score de este juego. Repito, si jugaran single, Vicente, con cualquiera de ellos dos, gana Vicente definitivamente, pero la tiene difícil así llevándose a los dos. ¡Qué tablón, cabrón! ¡Qué tablón! A ese señor le deberían decir el tablas, y no Lupe. Yo hoy no jugué porque el día de anteayer, o sea, si hoy es viernes, el miércoles, me lastimé el brazo izquierdo al nivel del hombro. Me dijeron ayer en el médico que es tendinitis. Pues, definitivamente ayer me dolía mucho, hoy amanecí con un 50% menos de dolor. Pienso que sí va a ser eso nada más, tendinitis. Pero pues, no creo poder jugar con este brazo izquierdo así como en un mes fácilmente, yo calculo. Jugaré con pura derecha, pero al menos el día de hoy no. En otra ocasión. Porque como está muy reciente la lesión, aunque juegue con pura derecha, sí afecta. Ya la metió. Ya se la dejó ahí. Ya no la pudo acomodar. Y metiche otra vez el Lupe, era de Rafa. Agarró bomba. Este cabrón, mira cómo la metió. ¡No! ¡Hijo de toda la chingada! Es que esa que te aventaste por abajo del arco, güey. Si la hubieras metido mejor, Recia. Pero... Sí, sí, pues te la aventaste de fantasía, güey. ¡Cómo, güey! Pero si lo hubieras reventado, a lo mejor les ganas el punto ahí, güey. Y ahí nuevamente vemos a Don Tablas. A Lupe ya le vamos a decir Don Tablas en el lugar de Lupe. Un saludo de parte de Rafa Camacho. Digo, Pacheco. Pacheco. Pacheco, Pacheco. Pacheco, 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 Pacheco. ¿Rodeaste la glorieta del lado contrario? Era para acá, para atrás. No sé quién cantará esa rola romanticona, pero está relajada. La verdad, desconozco quién la canta. Ya es retro la rola. Digo, no es que yo sea un jovenazo, pero no me acuerdo cómo se llama. Será... Bon Jovi. ¿Cómo dice el meme? Bon Jovi en lugar de John Bobby. ¿O será Rackset? No creo. No, no, no sé. La verdad, ahí, si alguien sabe qué rola es, pues que comente. En la publicación del YouTube. 4-6 parece que dijo, ¿no? O 4-3, no entendí la verdad. Ya llegó, Lupe. Sí la colocó más o menos complicada, pero no lo suficiente. Esta silla fue muy severa. No sabemos qué técnica está haciendo ahí, rompiendo el guante o algo por el estilo. Y nuevamente vemos a Don Tablas, ejecutar la danza del venado. Así como la rola de la maldita vecindad, perdón, Don Palabras, este es Don Tablas. Y aquí lo manda hasta la 8 y punto 5. Y ya no llega. Pegó con la pared, con la costilla. 9-9, ¿qué? 9-4 el marcador. De 10 y buena. Oye, esa ronda. Ya llegó, no. No, se la vendió. No, la quiso. Sí, abuelo. Ya la metió. Ah, mucha crema. Esas están patentadas por el Chente. En King Kong. King Kong es un muñeco, no lo olviden, señores. A las 7, pero regresa fácilmente con la derecha. Y chilla la ardilla. Ahora sí le salió, pero no llega. Ahora sí te salió, pero no llegó. Pues aquí termina este juego con... Ya a este cabrón, mejor le vamos a decir Don Tablas. Ya no va a ser Lupe, va a ser Don Tablas. Que tengo sed, que no tengo miedo.